Estamos en 1936, en pleno estallido de la guerra civil española. Higinio es un concejal que es perseguido por los franquistas. Higinio acaba de casarse con Rosa. Un día llegan para llevárselo. Él intenta irse del vecindario, pero es atrapado y delatado por su vecino Gonzalo. Higinio es capturado, pero en el transcurso logra distraer a uno de sus captores y huye. Mientras corre, termina alejándose de su casa y se esconde en unos matorrales. Ahí ve como otros que también han huido son fusilados. Cuando se van, Higinio va a un pozo donde se encuentra con otros vecinos que también están ocultándose. Ahí Higinio discute con ellos por lo que está pasando y cuenta su deseo de irse a la sierra. Hasta que son descubiertos por los franquistas. Los dos vecinos mueren. Higinio, con una bala en la pierna, logra sobrevivir y salir del pozo. Más tarde, vuelve al vecindario para encontrarse con Rosa, quien pensaba que ya estaba muerto. Higinio le cuenta su deseo de irse a la sierra, pero ella tiene miedo y le pide primero curarlo. Más rato, Gonzalo va a la casa de Rosa, así que Higinio se esconde. Rosa le pide a Gonzalo que abogue por él. Pero Gonzalo se niega diciendo que Higinio es una persona violenta. Aquí descubrimos que Gonzalo quiere delatarlo porque tiene deseos de venganza, ya que Higinio no hizo nada cuando mataron a su hermano. Y también nos damos cuenta del maltrato que él tiene con su esposa Isabel. Gonzalo también se lleva las cortinas de la casa de Rosa. No te la lleves que son mías. Que me dé la cortina. La paca. Al día siguiente, Higinio y Rosa conversan sobre las cosas del vecindario, como que algunos se han cambiado de bando o que Lorenzo está vigilando su casa. Más tarde, Rosa le cura la herida a Higinio y le dice que no podrán irse a la sierra. En la noche, llegan los guardias que parecen haberse dado cuenta que Higinio está con ella. Le hacen varias preguntas y la jalonean. Higinio observa frustrado desde su escondite cómo se llevan a su esposa. Los guardias revisan la casa pero no encuentran nada. Pasan los días hasta que Rosa llega llorando porque pensaba que lo habían encontrado. Más tarde, Rosa le dice a Higinio que debe volver todos los días al cuartel. Y le hace jurar que no salga nunca de la casa. También recuerdan de su vida de antes y el viaje de novios que no pudieron hacer. Tres años después, la guerra ha terminado. Pero los fusilamientos continúan, por lo que Higinio debe permanecer escondido. En la noche, Rosa le confiesa a su suegro que Higinio está vivo. Y él le ofrece que vayan a su casa para que estén más seguros. Entonces, el matrimonio decide mudarse e Higinio por fin logra tomar un baño. Dormir en una cama y también se puede notar cómo es que el encierro lo ha afectado. Tiempo después, el padre de Higinio muere. Higinio le dice a Rosa que ha empezado a cavar un túnel. Pero ella le cambia el tema y le dice que quiere tener un hijo. Higinio se niega por el peligro. Pero ella le dice que cuando se embarace, se irá a la casa de un familiar y luego volverá. Días después, el guardia llega a la casa con ropa para que Rosa la cosa e intenta abusar de ella. Pero Rosa forzajea y logra que él se vaya. Así, nos damos cuenta cómo es que el matrimonio se va dañando cada vez más. Al día siguiente, el guardia vuelve a ir a la casa y vuelve a intentar lo del día anterior. Pero Higinio logra defenderla y terminar con el guardia. Días después, Higinio escucha por la radio que las cosas están mejorando. Rosa le dice que está embarazada y discuten. Entonces, Rosa decide irse. Días después, dos hombres entran a la casa para pasar la noche juntos. Pero Higinio los sorprende. Él les dice que no dirá nada si le traen comida. En esas entregas, nos enteramos un poco de la forma de ver el mundo de Higinio. Donde demuestra tener mucho interés en la política y en la sociedad. Más tarde, Rosa vuelve con Jaime, el hijo de ambos. Una década después, vemos el crecimiento del niño y cómo es que tiene que vivir una vida de mentira. En la que el vecindario cree que Rosa es su tía. Vemos el cansancio de Rosa por vivir en esa situación y el gran interés de Higinio por saber qué pasa allá afuera. También nos damos cuenta de que Gonzalo sigue insistiendo con encontrar a Higinio. Él le hace preguntas a Jaime y él se pone nervioso por lo que Gonzalo empieza a sospechar. Pero llega Rosa y logra que lo deje en paz. Más tarde, Higinio regaña a Jaime por ponerlo en peligro. Mucho tiempo después, Jaime ya se ha convertido en un adolescente. Y vemos a Higinio observar desde su escondite cómo su hijo, Rosa y sus amigos celebran su cumpleaños. Higinio, a casi 20 años de empezar su encierro, ve a Rosa conversando con la esposa del guardia al que eliminó. Y le reclama por eso. La pareja discute y ambos estalla expresando toda la frustración que sienten. Y se echan la culpa a ambos. Tú me has encerrado y 20 años. Esto acaba por eso. Un día, Jaime lleva a Juan, un amigo que también se está escondiendo. Higinio se molesta por revelar su secreto, pero al final acepta. Juan le cuenta a Higinio sobre la existencia de otras personas que también se están escondiendo. Pero a Higinio ya no le importa la gente y solo le hace preguntas para poder mejorar su escondite. Mientras tanto, Gonzalo vuelve a visitar la casa y a hacerle preguntas a Rosa. Él le dice que ha ido a visitar su antigua casa y que ha encontrado un agujero con una manta. Rosa le dice que no sabe nada y Gonzalo se va. Más tarde, cuando Higinio se queda solo, Gonzalo vuelve e intenta entrar a la casa. Descubre a Higinio, pero no logra verlo, porque Jaime llega con los guardias. Gonzalo intenta decirles lo de Higinio, pero no le hacen caso porque está ebrio. En la noche, Higinio y Jaime discuten fuertemente. Jaime expresa toda su frustración. Le reclama a su padre hasta que Rosa se interpone. A casi más de 30 años desde que Higinio empezó el encierro, escucha en la radio que le darán la amnistía a los que son perseguidos como él. Rosa le cuenta sus planes para su primera salida, pero Higinio ha estado tanto tiempo encerrado que no quiere salir. Rosa, al ver que pase lo que pase, Higinio no saldrá, decide irse a la playa, el lugar donde ella e Higinio planeaban ir de novios. Al ver esto, Higinio logra finalmente despedir su encierro, su trinchera infinita. Sale a la calle y pasea como si fuera la primera vez, hasta que se encuentra con Rosa y van juntos a su antigua casa. La película termina con un plano desde el interior de la casa de Gonzalo. Él mira a Higinio desde las sombras, demostrando que, a pesar de que él siempre estuvo libre, nunca dejará de estar encerrado en su resentimiento. La película termina con un plano desde el interior de la casa de Gonzalo.